Central FM Equilibrio Al principio de esta semana estábamos hablando de que cuando ahora se hagan operaciones con transacciones con tarjeta de crédito se tiene que hacer una facturación instantánea que tiene que ser entregada, emitida de alguna manera y le pedía a Hamlet González, mi experto en cuestiones de carácter fiscal el que nos diera un reporte de cómo es que está viendo esta situación ¿Entorpece, agiliza la economía? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Cómo lo ves? Tiene dos conductas, Pedro. Buenos días, auditorio, buenos días, Pedro Tiene dos conductas. La facturación instantánea fue un acuerdo que hizo el SAT y la Asociación de Bancos de México o sea, Margarita Fayat y Luis Niño de Rivera Acaban de hacerlo, fue el... Fajart Fajart Ella le dice Fayat a veces, sí ¿Ah, sí? No sé, a lo mejor es, como es muy extranjero su apellido Entonces, no es como el mío Fajart El mío es González Sí, bueno Ajá, pero bueno Pero los González son de Alcurria Ajá, de Gonzalo, ¿no? Sí Entonces, estos dos organismos de gobierno hicieron un convenio para que todas las operaciones que se realizaran por personas físicas o morales con tarjeta de crédito o tarjeta de débito a través de terminal punto de venta, automáticamente se emitiera una factura instantánea Es decir, los chips de las tarjetas de crédito y de débito van a contar con la información de tu registro federal de contribuyentes ¿Qué es esto? Pues tu registro federal de contribuyentes, tu nombre completo o el nombre de la persona que está asociada a esa tarjeta de crédito o débito, el domicilio fiscal y sin duda pues va a estar relacionado con tu información de carácter fiscal con la que cuentan las plataformas del SAT ¿Qué es lo que pretende hacer esto el SAT y la Asociación Nacional y la Asociación de Bancos? Es agilizar el flujo de la información de carácter fiscal, pero también tener un control exhaustivo sobre las operaciones que se hacen con tarjeta de crédito y tarjeta de débito Las personas físicas ¿Para qué? Hay una parte en el código, en la ley de impuestos sobre la renta que le determina a la autoridad como discrepancia fiscal La discrepancia fiscal, Pedro, es cuando tú realizas más compras con tu tarjeta de crédito y en comparación con los ingresos que tienes declarados ante la autoridad Ahora, ¿tiene que ver forzosamente la compra en crédito con tu ingreso o con tu patrimonio? Con tu ingreso ¿Y tu patrimonio? Sí, claro ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, heredé de mi jefe una la nota? Tendremos que declararla y justificarla como... ¿Declararlo? ¿Declarar una herencia? Tengo que declarar, porque tuviste ingresos, ese inmueble fue enajenado, tuviste ingresos ¿Pero inmueble? ¿Puede ser dinero? Puede ser dinero, es cierto También tenemos que registrarlo, Pedro Hoy tenemos que declararlo ¿Y si esto viene de una herencia que se gestó hace 30 años? Va a ser complicado, eso es donde vamos a tener esos puntos álgidos ¿Por qué? Porque a lo mejor realicé una enajenación o recibí un préstamo que no es acumulable ingresos Y con esos préstamos que recibí que no son acumulables e ingresos Realicé el pago de mis tarjetas de crédito ¿Pero no son préstamos? No, puede ser también herencia, donaciones Hombre, ahí Peña Nieto te puede hablar mucho de ello Sí, sus patrimonios de donaciones ¿Cómo era donación? Las donaciones Entonces lo que quieren detectar, Pedro, es este tipo de operaciones Que las personas físicas tengan equiparado su gasto con sus ingresos A ver, ahí te va otra ¿Qué pasa si llega el señor John Smith a México y paga una comida con su tarjeta? ¿Qué hay que...? Él no, porque como no es residente en México ¿Y eso se registra en automático? Lo va a registrar en nuestro terminal punto de venta Pero no va a tener, como no va a estar enlazado su chip al registro federal de contribuyentes del SAT No va a emitir la factura instantánea Ahí te va otra pregunta ¿Qué pasa si un mexicano tiene una tarjeta de crédito internacional emitida en otro país? Tampoco lo va a poder detectar ¿Eso es una invitación? Esa es una asesoría Ya estás dando consultoría, Pedro Y creo que eso no lo podemos hacer ahorita Porque con los esquemas reportables vas a tener que reportar también ese esquema Porque te vas a recibir un beneficio Entonces también tienes que reportar esos esquemas ¿Y qué pasa si tú tienes un beneficio en otro país en donde pagas impuestos? Vas a entrar en una cosa que se llama BEF ¿Qué es esto? Cuando recibes y erosionas las bases grabables en países diferentes ¿Erosionas? Erosionas O sea, disminuyes Dices, ¿en qué país me conviene más pagar impuestos? No, pues en Holanda Ah, pues pago no Sí, porque ha habido, por ejemplo, migraciones de personas ultra rich Que se van a otros regímenes fiscales que resultan menos onerosos En proporción a los ingresos que reciben Entonces esto hace que economías sean atractivas a la inversión Y al gasto, porque finalmente es un gasto, o no Claro, y ¿sabes qué veo yo con esto? Que vamos a empezar a detener nuestras operaciones con plásticos Se va a empezar a mover otra vez el flujo de efectivo Pues sí, pues eso es lógico Entonces, realmente no estamos teniendo un control ni incentivando una economía Sino lo que estamos haciendo es que a través de una propuesta De, es cierto, va a ser mucho más rápido Porque vas a entregar tu tarjeta de débito Te va a llegar tu factura En el mismo comprobante que emite la terminal punto de venta Va a salir un QR Vas a escanear y decir, ya está emitida mi factura instantánea Pero también no tiene que ir relacionado con lo que es estrictamente indispensable Con tu actividad preponderante Si no es deducible, pues vas a tener una factura que no es deducible O sea, de nada sirvió Otra pregunta, ¿qué pasa si se hace un gasto de una persona que está retirada? Las personas retiradas tienen... Pues les vamos a cobrar en el panteón a estos hijos de su... ¿Qué crees? Si es mayor su gasto al ingreso percibido, la autoridad podrá requerirlo Claro, porque va a decir, hay discrepancia fiscal, gastas más de lo que percibes Tu gasto... Y así lo establece la ley Oye, ¿y cómo le va a hacer Margarita Ríos Fajardo con su tarjeta de crédito? No tengo la menor idea Y no quisiera comentarlo al aire Pero creo que sí vamos a tener un control De veras que esto es ridículo Si es para agilizar las operaciones de las personas físicas, está perfecto Pero no es para eso No, la realidad es que no es para eso Para tener control ahora sí Son de estas medidas últimas que se han dado en el tema fiscal Yo recuerdo al principio de esta administración cuando dijo el presidente Vamos a confiar en la buena voluntad del contribuyente Es lo menos que ha hecho Sí, claro, y con esto las personas físicas, ¿qué crees? Va a haber muchísimas cancelaciones de tarjetas de crédito Hay 100 millones de tarjetas de débito, Pedro Y 25 millones de tarjetas de crédito Y 1.3 millones de terminales punto de venta Entonces dijeron Como todo el mundo ya vamos a las tiendas del O por O Y pagas unos chicles con tu tarjeta de débito Pues automáticamente te va a emitir una factura Al principio va a ser voluntario y después va a ser forzoso Agüevatorio Perdón Forzoso ¿Quién es el giro que va a entrar con esto? El primer giro que va a entrar va a ser las gasolineras Las gasolineras vas a llegar a pagar tu gasolina Eso creo que va a agilizar Porque nosotros que pagamos nuestra gasolina con tarjeta de débito Te va a emitir tu factura Pero todas las demás operaciones que realices que vas a comer Hay algunas comidas que no son deducibles Hay algunos gastos suntuarios que no son deducibles Hay otro tipo de gastos que no los vas a poder registrar Pero sí van a tener detectado en qué has gastado Y con eso van a acumular tu gasto en comparación con tu ingreso Es decir, van a ser ahora no nada más un análisis fiscal Sino van a ser un análisis financiero Acabáramos de estar De verdad que ¿Saben en qué se va a traducir todo esto? Lo que dice Hamlet es perfecto O sea, vamos a entrar otra vez a un terreno de cash En donde la operación va a ser Huyan del control Sí, claro Del SAT O entran a la economía informal O entran a la economía informal Que es una forma de huir del control del SAT Entonces, pues yo creo que esto más que mejorar va a cuartar Sí, va a cuartar Porque es intimidatorio Es recaudatorio Es confiscatorio Es insensible Haremos un análisis en el primer trimestre de 2020 Para ver cuántas tarjetas de débito han disminuido Tenemos ahorita 100 millones y 25 de crédito Vamos a ver cuántas han disminuido Y ahí veremos si es eficiente o no esta práctica Bueno, por lo pronto ustedes ya se enteraron De lo que puede pasar aquí Y de cuál es el plan ¿Y cuándo aplica esto? A partir del primero de enero Primero dinero Esos son fechas importantes El primero de enero Nos vestiremos de negro Bueno, o no O no O de rayas O de O no 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 O sea, aquí el juego es a ver quién burla a quién ¿Qué crees? Estamos entrando en ese ámbito, Pedro De a ver quién tiene mayor estrategia Para dejar de contribuir Y creo que el problema no está en la contribución Sino en la retribución de esa contribución En fin Yo sigo pensando que no hay confianza Ni el gobierno confía en el ciudadano Contribuyente Porque el otro es para que voten por el gobierno Pero con el contribuyente Ni el contribuyente confía en el gobierno Y es una reciprocidad Y sabes que, Pedro, también lo van a enlazar ahora con el INE Que yo creo que Beto lo debe tener muy bajado Ese asunto Porque ya en los cines A partir de diciembre Del primera quincena de diciembre Van a traerle el QR Y en el QR va a traer toda tu información De carácter personalísima Y ese QR Cuando tú des los datos De tu registro federal de contribuyentes Vas a tener que enlazar tu INE Entonces van a tener ya enlazada no nada más Tu información de carácter fiscal Sino también tu información de carácter personal A todos Y eso también acaba de entrar Esa propuesta del INE De ponerle el QR a las credenciales del elector Bueno Pues este Pues felicidades A la cuarta transformación Están haciendo justo Es el foro de San Pablo Sí, claro Estamos entrando en un socialismo Híbrido Pues Irreal 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 Lo que pensamos que no iba a pasar ya sucedió Ya está sucediendo No estamos haciendo aquí terrorismo informativo Estamos diciéndoles lo que nos va a pasar Vamos Gracias, Hamlet Gracias, Pedro Gracias, como siempre Hacemos un corte Gracias, Pedro